A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma llegaré. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! permett aSE! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!